Hoy vamos a hablarles de los diferentes tipos de memoria, la memoria que tiene que ver con video que se llama GDDR y la memoria DDR y es que típicamente existe una confusión, puedo utilizar GDDR que por cierto ahorita estamos en una versión GDDR5 para mi sistema o podría utilizar DDR de sistema para mi tarjeta de video, bienvenidos Pues bien, hemos recibido bastante retroalimentación por parte de nuestras redes sociales y también en Polventa consultándonos respecto a este tipo de memoria que se conoce como GDDR y es que este tipo de memoria es para gráficos, pero como tiene una nomenclatura que actualmente está todo o popularmente está en la versión 5 actualmente, pues muchas personas llegan a creer que se podría utilizar en el sistema y que es una memoria más nueva, pero ahorita lo que vamos a ver es cuáles son las diferencias Entonces la agenda va a empezar por qué es la memoria RAM, cuáles son los tipos de memoria RAM, por qué se llaman DDR, por ejemplo y qué es la memoria RAM GDDR para finalmente terminar con algunas conclusiones Ahora sí, bienvenido David, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Por aquí estoy, por aquí estoy, por aquí estoy Hola expertos, ¿cómo van? ¿Qué es una memoria RAM Manuel? Tú la tienes hiper mega clara Espero, ¿no? La tengo clarísima, espero poderla explicar Entonces la memoria RAM tiene que ver con un almacenamiento de rapidísimo acceso para poderle entregar los datos a el procesador principal Entonces, ¿cómo funciona el almacenamiento principal? Típicamente un disco duro o en el caso de Lanix una unidad de estado sólido a la memoria RAM y de la memoria RAM al procesador para poderle entregar todo un set de información que puede incluir instrucciones y también puede incluir información, archivos literalmente Entonces, la intención de la RAM es tener acceso supremamente rápido para poder entregar la información al CPU ¿Listo? Así de sencillo ¿DDR quiere decir Double Data Rate? ¿Qué quiere decir? Que puede subir y bajar información y recibir al mismo tiempo De hecho, si ustedes se van a la historia, digamos que nunca oficialmente existió el nombre de Single Data Rate Era Synchronous Data Rate, creo que era el nombre oficial Sí, sí, señor Bueno, entonces, sencillamente para cualquiera de las dos, para la GDDR y para la DDR funciona de la misma forma Así es El disco entrega información a la RAM, cualquiera de las dos y esa le entrega la información a la CPU o a la GPU Así es, digamos que también en el caso de la GPU, pues también tiene su propia memoria RAM ¿No? De acuerdo Incluso ahí ya empiezan a entrar tipos de preguntas en donde Oye, si yo tengo un equipo que tiene memoria DDR4 ¿Puedo ponerle una tarjeta de video que utilice memoria GDDR5? Pues, no, en la realidad es de que sí Si tienes una memoria de gráficos independientes No tiene nada que ver O sea, la memoria RAM GDDR5 se conecta con el GPU Y la manera en que el GPU se conecta con el CPU es a través de PCI Express Siempre y cuando sean independientes, ¿no? Siempre conocen gráficos independientes ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la DDR Empecemos para ver qué es la DDR La DDR lo hemos hablado mucho Entonces, pues digamos en este caso hay cuatro clases DDR hasta la DDR4 La DDR5 ya está por ahí, no demora Pero pues hasta el momento no ha sido ratificada Y no ha lanzado pues la primera comercial Entonces hasta DDR4 tenemos Y en el caso del ANIX, pues nuestros equipos son DDR4 El ANIX Neuron G6 tiene memoria DDR4 de 2400 MHz Y el Neuron X también es DDR4 El Neuron X, no me acuerdo Sí señor, el Neuron X es DDR4 Tú eres el experto El Neuron X y el Neuron G6 son DDR4 Entonces, pues sencillamente lo que hace esto es entregar la información más rápida de la CPU Entre, para este caso, usamos gráficos dependientes O sea, gráficos internos dentro del procesador Y pues entre más RAM tengas, o sea, más almacenamiento en RAM tengas Pues más GDDR, entre comillas Más GDDR vas a tener Porque la RAM es compartida entre la CPU y la GPU Cuando son gráficos dependientes Y aquí es en donde vale la pena también ir comentando Digamos que la generación actual de la memoria principal DDR4 De la memoria para sistema Para nomenclatura más sencilla Memoria de sistema, memoria de gráficos Perfecto Entonces, con la memoria de sistema Lo que tenemos es una necesidad De muchísima, de muchísimos pedazos pequeños de información Porque el sistema principal, digamos Tiene muchísimas aplicaciones corriendo al mismo tiempo El sistema operativo, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos corriendo el Office Tenemos corriendo OBS en la máquina de Juan David Tenemos corriendo Skype Tenemos corriendo muchísimas aplicaciones Que requieren pedazos pequeños de información Entonces, hay muchísimo procesamiento Y se necesitan muchísimas instrucciones Y muchísimas informaciones O pedazos pequeños de información ¿Ok? Esa es la memoria de sistema Y está diseñada para responder muy bien En ese tipo de carga Muchos datos ¿Cuál es el máximo ancho de banda que puede manejar DDR4? Si no me equivoco Ahí, ayúdame 4 GB por segundo Así es Es lo máximo Y ahí es en donde vamos a empezar a notar las diferencias Ahí es donde realmente se ven las diferencias, señor Entonces, máximo 4 GB en DDR4 Ahora, ¿qué pasa con GDDR? Entonces, GDDR va desde GDDR hasta GDDR5 Y lo que puedes hacer es enviar y recibir grandes cantidades de datos en el mismo ciclo de reloj ¿Qué son grandes cantidades de datos? Pues en GDDR5 vas a poder recibir desde 24 hasta 448 GB por segundo Ya empezamos que el mínimo es 6 veces más alto que DDR4 En DDR4 solamente podemos mandar 4 Aquí podemos mandar mínimo 24 Y ahí es donde está el cambio Entonces Manuel decía En la memoria de sistema hay muchos pedacitos, muchos lotes de datos Pero en la memoria de gráficos no En la memoria de gráficos se lanza mucha información en un solo lote Pues para el final de cuentas una imagen tiene demasiados datos, demasiado contenido Sí, demasiado contenido Tenemos todos los vectores, tenemos toda la colorización Tenemos, digamos que ahorita en Ray Tracing tenemos todas las informaciones de haces de luz Entonces, para tener suficiente velocidad para poderte entregar 60 o incluso en muchos casos Más de 100 cuadros por segundo con toda esa cantidad de información multimedia Pues tienes que tener muchísimo más ancho de banda De acuerdo, entonces Primero la CDDR Y no tiene nada que ver la arquitectura de DDR, de memoria de sistema con GDDR Con la memoria de gráficos Está optimizada para entregar muchísimo mayor cantidad de información La arquitectura no, pero la fabricación es igual, ¿no? Por eso se llaman RAM en las dos Y menos, pues en realidad se llama RAM en las dos porque es Random Access Memory Es memoria de acceso aleatorio Es decir, te tarda lo mismo, no importa En acceder la información, no importa en dónde esté guardada, ¿no? Pero la fabricación tampoco necesariamente es igual Bueno, vi que GDDR5 está ya fabricado en 10 nanómetros, ¿no? Digamos que... Ya habíamos dicho... Sí, 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 pero hay 50.000 arquitecturas diferentes que puedes hacer en 10 nanómetros Pero, ¿te acuerdas que hace dos programas habíamos dicho que la RAM de DDR4 Lo máximo que habían llegado era 80 nanómetros? Que no había fabricación de menos No lo investigué, pero seguramente sí La vez pasada lo estuvieron platicando así Un proceso de manufactura, por ejemplo, de 7 nanómetros Siempre le va a sacar ventaja primero un procesador Después chipsets Después componentes diferentes como la memoria RAM ¿Es lo último? Normalmente es de lo... No es lo último porque todavía ahí siguen... O sea, sigues y sigues y sigues Por ejemplo, un PLC ahorita que tenga algún chip basado en 22 nanómetros Está en la gloria, güey Ok Sí, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo Bueno, entonces Para GDDR, la diferencia real es que recibe muchísima información Al mismo tiempo, ¿no? Sube y baja Recibe muchísima información Muchísima información al mismo tiempo Y recibe poca variedad de información por llamarla de alguna forma, ¿no? Exacto, la información es la misma O sea, el tipo de información es la misma siempre Ahora Ya hay DDR6 Ya se lanzó Y entonces aquí tenemos una diferencia entre GDDR5 y GDDR6 Cada vez el voltaje baja más O sea, consume menos energía La transferencia, la velocidad de transferencia pasa de 14 GB en GDDR5 y GDDR6 Ya son 16 GB por segundo Gigabits, perdón Por segundo Y Ya dobla los canales Antes el GDDR5 iba por un canal GDDR6 ya tiene dos canales Y pues tamaños Ya podemos encontrar slots de 16 GB Lo cual es Muy bueno Porque ya puedes colocarle Recuerden que ahí Depende de la tarjeta Pueden tener hasta 4 slots, ¿no? Entonces ya podemos tener una tarjeta gráfica de 64 GB con GDDR6 Mientras que con GDDR5X Podríamos alcanzar solamente 32 Entonces esa es una de las ventajas Y otra es Que hay tarjetas gráficas independientes Que no utilizan GDDR Sino que utilizan DDR Y aquí es donde entra la real diferencia entre las dos Una memoria RAM de sistema Puedes colocarle gráficos y puede pasar gráficos sin problema Porque así funciona una memoria Así funcionan los portátiles con un chip gráfico que va dentro del procesador En cambio al revés No puedes hacerlo Porque la cantidad de datos que tendrías O bueno, sí podrías hacerlo Pero pues estarías Subutilizando la GDDR, ¿no? Que al final tiene muchísimo ancho de banda Y los datos pues son muy pequeños Pero Entonces aquí es donde entramos a que Cuando ustedes vayan a mirar una tarjeta gráfica Tienen que revisar realmente Qué es lo que están comprando Porque por ejemplo La NVIDIA GT 1030 Que aquí les estoy mostrando especificaciones De dos clases que hay Una es con GDDR Y la otra es con DDR4 Y la diferencia real entre las dos es La velocidad de la memoria En GDDR es de 3000 En DDR es de 1050 Y el ancho de banda La cantidad de información que se puede entregar Que DDR alcanza 48 GB por segundo En cambio DDR4 máximo Es 16.8 Entonces estamos hablando de 3 veces más Y pues eso hace también que sea mucho más costoso Entonces cuando tú consigues una memoria Una tarjeta gráfica independiente Tienes que revisar que por más barata que sea Pues puede ser que al final No le estás haciendo nada al computador Es como colocarle otra RAM O ampliarle la RAM Que ya tienes el port en el computador pues Y digamos que esas son las diferencias O sea al final del tema Una no tiene que ver con la otra La GDDR fue basada Y se hizo desde DDR2 Y hasta GDDR5 Está basada en DDR2 De hecho hay más familia O sea por ejemplo La GDDR3 Tiene una relación Tendría Son arquitecturas diferentes Pero tendría una relación un poquito más directa Con DDR2 GDDR4 y 5 Tendrían más una relación con DDR3 Pero GDDR3 nunca salió al mercado Bueno si salió al mercado Pero fue muy poco O sea como que lo pasaron de ladito Porque en lo 4 y 5 Tendrían una relación un poquito más cercana Con DDR3 En cuanto a la GDDR2 Y GDDR3 Con DDR2 Pero eso ya es más confusión Ya no confundamos más Lo cierto es que DDR4 Ya llevamos 7 años Con la misma tecnología Salió en el 2012 La primera comercial fue en el 2013 O sea ya son 6 años comercialmente Y GDDR5 Ya llevamos 3 años Que salió en el 2016 Entonces ya son 3 años con GDDR5 Y luego también existe una diferenciación Entre DDR5 y DDR5X Sí Que en realidad ahí se dobló La capacidad La cantidad de información que se transfería DDR5 era 32 bits Era transmisiones de 32 bits DDR5X son de 64 bits Ahora sigue siendo un requerimiento Cada vez mayor ancho de banda Para el tema de gráficos Entonces Ya también existen las tarjetas de gráficas Que tienen otro tipo de memoria Que se pone directamente En el mismo En la misma pastilla O en el mismo chip del GPU Pero eso es otra historia ¿Eso es una RAM interna? Se llama HBM Y por ejemplo ahí Se transmite a 1024 bits Y hacen este tema que hemos platicado Que hemos platicado en varias ocasiones De stacking Entonces se ponen capas de memoria En hacia arriba En lotes En lotes de silicio Por llamarlo de alguna forma Y entonces se tiene mayor capacidad Y se ponen hacia arriba Al conectarse Pueden transferir hasta 1024 bits En cada ciclo 1024 bits en cada ciclo Y como están conectados directamente En el silicio Pues es muchísimo más rápido Porque imagínate en las pistas En una PCBA Para conectar 1024 pistas Contra 64 No da No da Bueno Entonces Recomendación Y conclusiones Recomendación Revisen que están comprando Ojalá que tenga GDDR Si van a comprar una tarjeta gráfica Y entonces Debería Sí o sí Si van a darse El Si van a darse El lujo Por llamarlo de alguna forma De comprar una tarjeta De gráficos independientes Compren una tarjeta De gráficos independientes Que realmente Valga la pena Porque le está dando Gráficos Supremamente superiores A su equipo de cómputo Y en ese caso Sí o sí Tienen que tener En memoria GDDR Sí o sí Tiene que ser 5X O superior De acuerdo Listo Entonces DDR Trabajará para la GPU Y GDDR Trabaja para la GPU Y DDR Trabaja para la CPU Eso ya Con eso Digamos que esa es La premisa La tenemos fácil GDR Tiene mayores anchos de banda Que DDR Y RISC Es para GDR Versus CISC Es para DDR Así que Manu ¿Qué es RISC Y qué es CISC? CISC Es todos los procesadores X86 RISC Son todos los procesadores Army Unix Chao Eso El RISC Es un set de instrucciones Reducido Con el cual Se operaba Desde O nació Desde los tiempos De los mainframes Y básicamente Se ha ido desarrollando Es un set de instrucciones Muchísimo más Pequeño Hasta Hacíamos la analogía La vez pasada ¿No? Por ejemplo En CISC Vas incrementando La cantidad de instrucciones Para reducir La cantidad de ciclos Que se requiere Para hacer Un proceso Y hacíamos La semana pasada En Expert Online Que decíamos Oye Es como Por ejemplo En CISC Para hacer un cálculo De una multiplicación Tenemos la instrucción Que es multiplicación Entonces multiplica En un solo ciclo ¿Listo? Y en RISC Dicen No necesitamos La instrucción De multiplicar Porque sabemos sumar Entonces Simplesivamente Se suma muchas veces Pero hay mucha mayor capacidad De paralelismo En RISC Que en CISC Por eso recibe Muchos más datos Por eso Por eso recibe Muchos más datos Y podemos Hacer cálculos Más rápidos Y por eso Es una Digamos que Es mejor Para el tema De gráficos Que necesitas hacer Mucho Mucha computación En paralelo Y en donde Muchas veces Una información Que calculas No depende De un dato Que estás esperando Entonces puedes hacer Muchos más cálculos En paralelo Bueno Perfecto O sea Creo que el tema No es difícil El tema es fácil Las conclusiones Es sencillamente Estemos pendientes De que vamos a Comprar Y si es necesario ¿No? Y ya Miremos a ver Si tenemos Preguntas Por aquí Alejo León Está por aquí En Facebook Estoy viendo Por aquí En YouTube A Martín Parada A Sandra Milena A José Alejandro Que ahí están saludando Si señor En Facebook Veo a No veo A Alejo León Si Ya Sabes que se me hace raro Que nadie está en Twitch Y saben Que hoy el reto Es por Twitch No lo tengo Ahí está Martín Parada Buenos días Expertos Lanix Sabes que Es que Ya estoy llegando A sospechar De que yo tengo Que levantar el chat Para que tú lo veas Ok A ver Intentémoslo Ya voy Ya voy Ya voy Yo lo voy A hacer con una sola mano Entonces Yo Estoy conectándome Acá al chat Y Refrescasela A ver A ver A ver A ver A ver Aquí está En Facebook Aquí está En Twitch Shun Buenas Eso Si señor Yo lo tengo que habilitar Se ha finalizado Karen Viviana Pulido Se ha finalizado Varias veces Lo que pasa ¿Le está molestando El internet? Ah A lo mejor Buenos días Conectado con Expertos Lanix Hola Se ha finalizado Varias veces Bueno Fácil Expertos Entonces Ya saben ¿Qué es GDDR? ¿Qué es DDR? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las limitaciones? De hoy en ocho Vamos a hablar De particiones En SSD ¿Particiones en SSD? ¿Le suena? ¿Son necesarias? ¿Las necesitan? ¿Qué pasa? Si Si la hacemos Ventajas Las ventajas Mitos Realidades De acuerdo Eso hay Ese tema Está bueno Está bueno Porque Perdón ahí Antes de terminar Estábamos acostumbrados A que En un disco duro Hacíamos una partición Y colocábamos El sistema operativo En una partición Y La información En otra partición Que porque Si se daña La información Entonces tenemos Un respaldo Del sistema operativo ¿Eso funciona En una unidad De estado sólido? De hoy en ocho A las ocho de la mañana Lo sabrán Oye Ahí te va Ahí te va Otro mito Ahí te va Otro mito ¿Quién Desfragmentaba Su disco duro? Pero por supuesto Deberíamos de meterlo Ahí como parte ¿De fragmentar Una unidad De estado sólido Sirve para algo? Claro Ahí también va La desfragmentación Y las particiones Además Aparte de eso Windows Por default Viene con una opción Que se llama Optimización Que es la desfragmentación Del disco Y lo hace semanal ¿Eso sirve? Bueno Ahí les dejamos Las dudas Y charlamos De hoy en ocho Chao Manu Chao expertos Chao 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 Chau.